¡Porque yo le llego la playera del Atlante! ¡No sirve para nada! ¡Métete a la alcoba! ¡Tírate en la cama! ¡Tírate en un boxeo increíble! ¡Oh! ¡Lo mereces todo! ¡Está grande! ¡Ahí me queda la pegata! ¡La victoria contra los clubes de Aurelis! ¡Congrujando tu victoria! ¡El gol! ¡El servicio bien arriba! ¡Bien arriba! ¡Reparte! ¡Gol! ¡Gol de Rufas! ¡Dario Verón! ¡Dario Verón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tuca dice gracias! ¡Todos los Pumas dicen gracias! ¡Sigue elenario! ¡Dario Verón! ¡Dario Verón! ¡Gol! ¡Javier recortó! ¡Javier ingresa al área! ¡Sigue! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué clase de gol! ¡Por parte de Javier Cortés! ¡Sigue la tuya! ¡Sigue la tuya! ¡Dario! ¡Dario verón! ¡Apapá! ¡Bien! ¡Pumas Universidad! pues ya estamos otra vez por acá en otro hablemos de Pumas a horas de que el primer equipo del Club Universidad haga su debut en el en el Apertura 2019 vamos a ir saludando a a los que entraron primero a Pedro Bonilla a Alaine Paredes a Alan Almanza Rodríguez ya llegué como siempre en la noche dice Kevin Edgar Carlos Gutiérrez se fue a San Luis si Edgar anda por allá no estaría mejor y turbe que Barrera puede ser pero es es algo acercado a la realidad no es lo que quisiéramos o no es lo que fuera mejor es algo acercado a la realidad no venimos aquí a hablar del equipo de ensueño o algo así sino a tratar de descifrar cómo podría alinear Michel ¿no? buenas noches a todos bienvenido a la liga y mucha suerte a mis gloriosos Pumas dice Mario buenas noches saludos a Yair mañana ganan mis Pumas dice Alan Almanza ojalá ya casi hoy ¿no? va a regresar Sosa dice Eric salúdame porfa dice Kevin Hernández ya me iba a meter a bañar no maraguántate tantito nosotros también ya en breves instantes nos vamos a a San Luis andaremos por allá en el partido de la 20 en el partido de la 17 vamos a tratar de ver un poco más a estas divisiones también para tenerles contenido y y mucha más información y que podamos hablar con argumentos cuando cuando propongamos o cuando hablemos de canteranos ¿no? Nayarit presente saludos Pumas ¿cuál fue el problema con Mora? es un problema personal Eric no tenemos mayor información a ver si mañana la podemos ampliar Felipe Mora no estará en este partido y al igual que Martín Rodríguez ¿no? por ahí un golpecito un toque que tuvo entonces los andinos esperarán una jornada más para poder verlo será contra Necaxa y seguramente Barragán seguramente podrá entrar al quite en caso de que se tenga que prescindir de Carlos González él podría hacer la opción adelante ante la ausencia de Felipe Mora no es novedad para nadie que Freire y Bigón van a ser titulares entonces hay ganas ¿no? hay ganas de ver este equipo de ver que inicie esta era con Mitchell realmente vamos a investigar Eric ¿qué fue lo que pasó con Mora? lo único que sabemos es que es un problema personal incluso Hugo el chef de TDN también lo pone lo comenta ahí entonces habrá que ver no creo que sea nada de gravedad y ojalá no sea nada malo buenas noches análisis Pumas dice Juan José qué análisis ya me estoy emocionando ya quiero ver mañana Pumas ya los vi al final bueno vámonos con calma Sebas falta un mundo habrá que ver cómo arranca si mañana se gana 5-0 Pumas no va a ser campeón y si se pierde 5-0 Pumas no va a descender tranquilos es la jornada 1 y si ponemos el ejemplo de Tigres que inicia bajito inicia bajito inicia bajito el último tercio del torneo empieza a jugar como realmente la plantilla más cara del continente y sucede lo que sucede entonces tranquilos el resultado de mañana tomémoslo con calma sea para bien o sea para mal entonces relax Malcorra como media punta y Turbo por su lado sí bueno aquí ya podríamos hacer un ultimate team Alberto y decir lo que nos encantaría pero de ahí a la realidad pues dista mucho de lo que puede llegar a suceder en la cancha del Alfonso Lastras no volveremos a ese estadio a la gente que va a ir hay antecedentes gente tranquilos compórtense y disfruten el fútbol no hay necesidad de tergiversar las cosas ni de confundir es fútbol es una fiesta es ver a Pumas es ver a San Luis así que ojalá haya saldo blanco porque hay antecedentes no muy gratos con la gente de San Luis entonces tranquilos todos los que vayan a tener la posibilidad de ir tranquilos está bien el equipo nada más quito a todos y dejo a Mosso barrera de titular cabrera que hacen Pumas no me gusta que cabrera juegue pues no pero pues es lo que hay o sea ya ya pasó la etapa no salieron se cerraron los registros así que gente es lo que hay es lo que tenemos que analizar vamos a poner otra vez la imagen Saldívar, Mosso Quintana, Freire Angulo acá lo que podría llegar a cambiar y eso ya es decisión de Mitchell es Quintana por Jaques y llegó a ver mejor a Jaques iría por ahí el 4-3-3 o 4-2-3-1 con Iniestra Bigón y Cabrera en el medio campo Malcorra por izquierda que seguramente arrancará por ahí Barrera por derecha y Carlos González como punta esto también puede ser un 4-2-3-1 con Cabrera e Iniestra de contenciones y Bigón de 10 eso ya con el transcurso del partido con las circunstancias si meten gol si te notan gol si el otro rival se para de determinada forma bueno ya va cambiando pero en teoría conforme a lo que vimos en los amistosos así podría iniciar Pumas mañana ante el Atlético de San Luis ya hoy entonces es un poco es lo que hay es lo que hay para competir y nada ahorita se supone tendrías más banca pese a que no está Martín Rodríguez y Felipe Mora bueno estarán y Turbe y estará Barragán que entró contra América y al menos mostró ganas mostró intención de querer buscar minutos y tendrá seguramente su oportunidad en el segundo tiempo ya dependiendo de cómo se presente y cómo se plantee el partido pero ahí andará también el gasolinero ¿crees que el sábado juega y de qué lo angulo? yo creo que angulo la verdad lo que vimos de angulo en los amistosos estuvo muy bien a diferencia de lo que venía mostrando el torneo pasado creo que se está soltando está mejorando y está elevando su nivel lo vimos bien en los amistosos no hay mejor parámetro que enfrentar un equipo que se armó bien que San Luis que quizá en la jornada uno no tenga su verdadero potencial pero que varios ya se conocen es la base entonces es una buena prueba tanto para angulo como si entra Barragán como para Pablo Barrera a ver si ya despega su tren en algún momento en fin va a ser a San Luis si Freddy ya ya nos vamos de hecho en un rato salimos para andar ahí en el partido de la 20 y de la 17 ¿qué cerveza venderán en el estadio? a ver Uriel por más que salió el videíto este de Corona lo dicen por el patrocinio por aparecer en la en la camiseta dejará de aparecer y todo esto pero existe posibilidad si no se cierra nada de que se venda cerveza Corona en el Olímpico Universitario esa no es la no el hecho de que hayan sacado este videíto en redes sociales pues es más agradecer porque dejan de ser el patrocinador como tal pero podrían llegar a vender la la cerveza en el estadio lo que hablamos con la gente de comercialización es eso si están negociando con otras pero si no se cierra nada pues se vendería Corona ¿no? saludos a Lalo saludos a Luis Nico el hermano del Chucky tendrá minutos o tendremos que esperar más a ver gente salió una nota ahí de medio tiempo en la que dicen que él sería uno de los ¿cómo decirlo? de los que le van a dar oportunidad y tal yo no sé de dónde nosotros también lo pensábamos pero ¿qué pasó con Omar Islas? hay un sobrecupo en el club universidad porque no se fue nadie el único que se fue fue Rosario Cotaki porque no validaron el préstamo Fraga se le acabó su contrato a Atlas llegó gratis prácticamente a Pumas Rodrigo González solo bajó a la tercera entonces no hay no hay cupo no hay cupo en la misma posición que el minichuqui andaba el Omar Islas y Carlos Gutiérrez y tuvieron que salir en busca de minutos Lozano seguramente se quedará en la 20 se quedará en Premier se jugará en otro lado jugará la Copa seguramente sí pero hay un sobrecupo no salió nadie entonces no era la oportunidad que también estábamos esperando para Omar Islas era la oportunidad que estábamos esperando para Carlos pero se complicó todo ¿no? ¿cuál fue la sorpresa? que no salió nadie y sale esta nota de medio tiempo que es muy extraña porque en esa misma nota hablan de que Omar Islas sigue en el club cuando ya está en Cancún ya está en Atlante con Alex Yeo entonces te quedas así como de ¿what? y Mauricio Lozano no viajó a ningún partido de pretemporada el que sí bajó de esa camada de la Premier fue Tonatiuh Mejía que insistimos aquí cuando fue el partido hablamos de que tiene condiciones y tiene cualidades regaló un gol en la pretemporada contra Zacatepec pero son los errores de todo canterano de todo niño entonces Mauricio Lozano seguramente no lo vamos a ver en liga a no ser que suceda algo extraordinario y se nos lesionen 6 o 7 jugadores bueno ya lo podremos ver seguramente jugará Copa pero no esa nota de medio tiempo que la retomó el portal ese lamentable de Dale Pumas entonces por eso chequen bien donde leen las cosas increíble que medio tiempo haya sacado eso no creemos que lleven desinformación pero si la regaron gacho en esa notita de Pumas diciendo que Omaris la seguía y que Mauricio Lozano ni siquiera concentraron en la pretemporada no hicieron pretemporada entonces ya no puede llegar alguien puede de que puede puede pero ahora del extranjero ya del mercado nacional no a no ser que sea un jugador que no haya tenido minutos que no haya jugado todavía si se puede llegar a contratar todavía hasta septiembre me parece pues cuando cierra FIFA el régimen de transferencias hasta esa fecha tú puedes contratar a dos más me parece que no hayan tenido minutos en la liga quien más podría jugar en el lugar de Cabrera pues está Kevin Escamilla y Juan José Miguel ¿no? uno canterano y otro que también seguimos esperando que despegue ¿no? y despliegue su verdadero fútbol Barrera no me gusta es mejor y turbe también eso puede ser yo no sé nada de Freire si es perrillo entonces pues parece Leonardo es lo que es lo que hemos podido percibir en los amistosos no se vio mal si hubo un poco de carencias pero no no se vio mal se ve que sale agresivo Pumas con esa formación algo la verdad es que sí algo de la cantera quien subió el primer equipo es que no te podemos garantizar nada ¿no? porque lo menciona Mitchell de que van a estar subiendo van a estar bajando van a estar entrenando unos un rato otros no regresarán con la 17 regresará con la 20 entonces tenemos entendido de que sí va a haber este mayor oportunidad para Juan José Miguel que viene de Venados para Tonatiuh Mejía tal vez entonces ya iremos con calma él lo menciona en la conferencia de prensa dice que tiene 7 u 8 lugares más o menos fijos de los llamados titulares y que los demás se van a ir rotando creo que uno es la lateral por izquierda entre Angulo Mendoza y Eidekel otra puede ser la posición pues no sé de Cabrera quizá entonces se van a ir alternando no va a haber un 11 fijo parece o es lo que anunció Mitchell además de la oportunidad que tendrán los canteranos de mostrarse por cierto también nos contó un pajarito por ahí que los que están esperando la chamarra que tiene como esa línea dorada en el pecho que va también por la espalda y tal llega el lunes a la Nike Store del Olímpico Universitario veremos si también llega a las departamentales y Nova Sport Martí y todas las demás porque no tienen razón y ya ni tienen tallas del azul entonces veremos si les llega esta pero si no el lunes llega a la Nike Store para que se den una vuelta a ver si la consiguen porque también tiene pinta de que se va a agotar en un en un muy poquito rato y tardará otro más en volver a surtir pero si para los que quieran esa chamarrita que la verdad está muy guapa el lunes en la tienda Nike Store del estadio mañana ganamos arriba el super atlético de San Luis dice Roberto Charle que canal va a hacer va por ESPN ESPN 2 me parece y bueno es una opción diferente a mi no me encanta tanto su sistema de transmisión en cuanto a cámaras y todo eso pero vaya es algo diferente a Televisa TV Azteca que es los lugares en los que estamos acostumbrados a ver a Pumas y ojalá los que tienen oportunidad de ir al estadio que se hagan pesar que se hagan sentir cantando nada más no se vayan a pasar y pues los que no por ESPN 2 lo pueden ver y también me parece que por radio Radio Centro no me acuerdo que estación también lo van a lo van a pasar entonces todos vamos a poder ver a Pumas todos vamos a poder escuchar a Pumas y si no para los que no tienen el canal y tal pues saben que en Facebook hay mil y un transmisiones entonces seguramente por Facebook lo podrán seguir también menciona los nuevos refuerzos hermano por favor saludos azul libro pues Barragán Bigón y Freire son los refuerzos de Pumas que regrese Diego Lagos ufa ese Dieguito Lagos poniéndole asistencia a Daniel Ramírez éramos felices y no lo sabíamos ¿cómo ves el plantel actualmente? pues yo los veo bien Carlos tengo un buen presentimiento Miche se les vio bien en la pretemporada que era cosa rara porque Pumas siempre perdía todo y se veía horroroso en las pretemporadas esta vez fue diferente creo que los jugadores también entienden que no se pueden dar el lujo de repetir el torneo pasado me parece a mí que respetan o tiene más voz o valor lo que lo que representa Michel González para ellos y bueno de todo lo que estoy diciendo que mejor prueba que ya verlos frente a San Luis varios vienen en buen momento en buen nivel y vamos a estar viendo mucho esa jugadita que creo que es la que más vi durante todos los partidos de pretemporadas de Freire dándole el zapatazo a Carlos González y Carlos González tratando de definir no ganando la espalda entonces seguramente vamos a ver esa jugada al rato si las lesiones no atacan a Pumas antes del partido seguramente vamos a estar viendo mucho eso y pues algo diferente un 4-3-3 seguramente va a plantear Michel con la imagen que ya pusimos por acá entonces hay ganas de verdad de ver a Pumas estaremos en el partido de la 20 y de la 17 para llevarles información y poder hablar más con más argumentos de los canteranos que tiene el club universidad ¿cómo va la alineación de mañana? Carlos Gutiérrez fue a préstamo tenemos entendido que si Edgar salió a préstamo pero mañana le preguntamos no te preocupes se extraña Guerrón dice Elías ¿por qué el Pipe Mora y Rodríguez no estarán? uno por problemas personales y otro por un dolor muscular nada de gravedad al parecer con los dos ¿algún refuerzo que pueda llegar? nombres no se pueden dar Axel es difícil que se arrojen nombres si buscan a alguien pues ya ya verán ellos y ya se anunciará pocas horas antes de que lo hagan oficial siempre es así con los refuerzos nunca alguien trae la super exclusiva ¿qué pasó con Freire? ¿qué pasó con Bigón y los demás? se dijo horas antes prácticamente de que el club lo hiciera oficial y lo de Freire sí se manejó el día que vino ya a firmar entonces imagínate es difícil decir un mes antes a quién van a buscar cuidan mucho eso y les sale más o menos bien a veces se les va la se les va el dato y lo lo logramos conseguir pero sí son muy cerrados en ese aspecto ¿no? ¿te gustaría que se vaya y turbe? dice Alejandro pues es que ha mostrado muy poco ha mostrado todos estamos sentados ahí esperando a ver cuándo va a despegar cuándo va a mostrar ese fútbol que algún día mostró pero no sé ¿no? ojalá ojalá pueda ojalá suceda y ojalá este torneo sea el suyo ¿no? para que si quiere emigrar o quiere regresar a Europa bueno pues tiene que hacer las cosas bien aquí ¿no? también lo poco que participó en la Copa América la verdad fue lamentable entonces ojalá retome su nivel en Pumas no tengo altas expectativas en él la verdad creo que creo más en Mora en Carlos González incluso en Bigón que en Iturbe es así ¿cuánto le queda de contrato a Barrera? no sabemos Heriberto vamos a investigar eso porque no lo sabemos y Iturbe me recuerda a Britos cuando llegó espero pase lo mismo pues ojalá Osvaldo solo que ya lleva rato aquí Iturbe y no no carbura ¿no? entonces comparto contigo buen presentimiento de buena campaña pues ojalá creo que no lo pueden hacer peor que la temporada pasada y eso ya es mucho mucho decir ¿no? entonces veamos un cambio veamos una mejora va a ser complicado frente a los equipos como Tigres América Cruz Azul Monterrey va a ser complicado sí pero hay que competir y creo que se puede se puede competir ¿no? hay un entrenador que me parece que los entrena ahora sí de verdad que lo respetan que le hacen caso que le creen que le compran la idea vamos a ver cuánto dura ¿no? con Marioni sucedió lo mismo y a los dos tres partidos se acabó la figura de Bruno Marioni para el grupo entonces pues ya muy muchas gracias por estar en este en este Hablemos de Pumas les vuelvo a poner la posible alineación para mañana con la duda de Quintana con la duda de Angulo si quiere meter a Angulo o ahí de Kel con la duda de Quintana con la duda de Jaques es lo que podríamos llegar a ver con lo que vimos en los amistosos muchísimas gracias por estar en este Hablemos de Pumas mañana tempranito tendrán información de la 20 de la 17 la previa y claro que tendrán y habrá color en el canal de YouTube muchísimas gracias y hasta la próxima la playera del Atlante no sirve para nada ¡Gracias! ¡Gracias!